Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy tengo algo muy especial para ustedes. Es una canción que a mí me gusta mucho, que yo aprendí en mi primaria. Y por eso se las quiero enseñar. Pero vamos a aprender primero una parte que yo le agregué con percusión corporal. Es muy fácil porque es así. Empezamos. Muslo. Palmas. Chasquido con una mano. Chasquido con la otra. ¿Vamos? Muslo. La segunda vez es casi igual pero termina con los dos chasquido juntos. Entonces me queda muslo, palmas, chasquidos. ¿Vamos? Muslo, palmas, chasquido, chasquido. Muslo, palmas, chasquido. Esto va con una canción que dice así. La-ra-la-zul, 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 la-ra-la-zul. ¿La tenemos? Espero que les guste mucho porque en esta oportunidad yo no voy a cantar sino va a cantar una persona que yo quiero mucho y que es mi sobrina Ghibli. Así que gracias Ghibli por hacer todo este esfuerzo y grabar desde tu casa. Te quiero mucho y espero que a todos les guste tanto como a mí la linda voz y lo hermoso que canta Ghibli. Vamos con la canción. Ghibli. 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 Ghibli.